Continuamos hoy con la fe de nuestros padres de Philip K. Dick. En la oficina lo esperaba un caucásico adulto, corpulento, vestido con un traje de seda Hong Kong marrón, cruzado con chaleco. Junto al desconocido caucásico estaba su propio superior inmediato, Suma Sopin. Sopin hizo las presentaciones en cantonés, un dialecto que dominaba bastante mal. Señor Tun Shen, le presento al señor Darius Petel. El señor Petel será el director de un nuevo establecimiento ideológico y cultural que se va a inaugurar en San Francisco, California. El señor Petel ha dedicado una vida rica y plena al apoyo de la lucha del pueblo por destronar a los países del bloco imperialista mediante la utilización de instrumentos pedagógicos. De ahí su alta posición. Se estrecharon la mano. ¿Te? le preguntó Shen. Apretó el botón del hibashi infrarrojo y en un instante el agua comenzó a burbujear en el adornado recipiente de cerámica del origen caponés. Cuando se sentó ante su escritorio, vio que la fiel señorita Xi había preparado la hoja de información confidencial sobre el camarada Petel. Le dio un vistazo mientras simulaba efectuar un trabajo de rutina. El benefactor absoluto del pueblo se ha entrevistado personalmente con el señor Petel y confía en él, dijo Sopim. Eso es algo fuera de lo común. La escuela de San Francisco aparentará enseñar las filosofías taoístas comunes, pero desde luego, en realidad mantendrá abierto para nosotros un canal de comunicación con el sector joven intelectual y liberal de los Estados Unidos occidentales. Aún hay muchos vivos. Desde San Diego a Sacramento calculamos que unos 10.000. La escuela aceptará 2.000. El enrolamiento será obligatorio para los que seleccionemos. Usted estará relacionado en forma importante con los programas del señor Petel. El agua del té está hirviendo. Gracias, murmuró Shen, dejando caer la bolsita de Atalicton. Sopim prosiguió. Aunque el señor Petel supervisará la confección de los cursos educativos presentados por la escuela a su cuerpo de estudiantes, todos los exámenes escritos serán enviados a su oficina para que usted efectúe un estudio experto, cuidadoso, ideológico de ellos. En otras palabras, señor Shen, determinará cuál de los 2.000 estudiantes es confiable, quiénes responden realmente a la programación y quiénes no. Ahora servirá el té, dijo Shen, haciéndolo ceremoniosamente. Hay algo de lo que debemos darnos cuenta, dijo Petel en un cantonero tumbante aún peor que el de Sopim. Una vez perdida la guerra contra nosotros, la juventud norteamericana ha desarrollado una actitud notable para disimular. Dijo la última palabra en inglés. Como no la entendía, Shen se volvió interrogante. Va hacia su superior. Mentir, explicó Sopim. Pronunciar las consignas correctas en lo superficial, pero creerlas falsas interiormente, dijo Petel. Los exámenes escritos de este grupo se parecerán mucho a los de los auténticos. ¿Quiere decir que los exámenes escritos de 2.000 estudiantes pasarán por mi oficina? Preguntó Shen. No podía creerlo. Eso es un trabajo exorbente. No tengo tiempo para que se le parezca. Está espantado. Dar aprobación o negativa crítica oficial a un grupo astuto como el que usted prevé, gesticuló. Me cago en... Inició en inglés. Parpadeando ante el brutal insulto occidental, Sopim dijo. Usted tiene un equipo. Además, puede incorporar a otros ayudantes. El presupuesto del ministerio aumentado este año lo permitirá. Y recuerde, el mismo benefactor absoluto del pueblo eligió al señor Petel. El presupuesto del ministerio aumentó el número de los auténticos.